Hola, aquí hago una pequeña grabación para que veáis cómo han crecido los tallos de las calabazas en tres días más. Es increíble. A este paso pronto las tendré que quitar de aquí. Mirad las raíces que tienen. Buenos días. Estas calabazas que ya no caben en los recipientes, hoy se van ya al huerto, porque en este recipiente tan pequeñito poco van a poder hacer. Así que estas van a ser las primeras en debutar. Así que nada, les toca. Y las demás, como tienen unos recipientes un poquito más grandes, pues esperaremos cuatro o cinco días más, hasta que ya sí que desarrollen más. Estas tuvieron más suerte y recibieron una casita más grande. Así que nada, en un ratito os enseñaré cómo planto estas calabazas en el campo. ¡Hasta luego! Bueno, ya estamos aquí preparados para hacer la faena. Estas son las primeras calabazas que voy a traer al terreno, porque tienen unos recipientes muy pequeños y no van a resistir mucho más. Así que las voy a colocar y ahora empezaremos a rezar para que no vuelva a helar. Vamos a hacerle hueco y a ver qué tal. No se deshace demasiado. Vale, perfecto. Como tenía bastantes raíces, estaba bastante cogido. Vale, lo voy a poner desde la otra parte. Para hacerlo por todos así. Pondremos así, por si lo regamos, que no se le vaya a helar. Vale, primera. Venga, y vamos a poner el último recipiente de hoy. Poco a poco iré cogiendo las que tengo en casa. Mira, una piedra. Una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Aunque yo, lo que me enseñó a rodar fue un recuadro que me puso el lenguaje. Porque no somos nada dueño de nuestro destino. Vamos a ponerle piedrecitas porque cada una va a su... Voy a dejar aquí tres plantas. Por si acaso alguna se seca o pasa algo. Cuando sea un poquito más grande... A ver, espera. Le voy a poner más tierra. Un poquito más. Sujeción con tierra. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Creo que ya está. Pues se acabó. Voy a sacar algunas plantas de aquí porque estaban muy juntas. Ay mira, se ha quedado separada. Estaban muy juntas y no estaban prosperando. Entonces... Quiero a ver si ir quitando algunas de aquí. Esta por ejemplo. Vale. Y llevo por ejemplo estas tres. Y a ver si esta... Ahora, trabajar está mejor. Hasta aquí. Esta es azul. Nuestras amigas las mariquitas o chinitas como dicen mis amigos sudamericanos. Que se comen los pulgones y ya están ahí en la haba buscando alguno. Para ellos son como pequeños pastelitos. Pues anda, buen provecho. Amiguita. Bueno, yo mismo. Esta acelga. Que también estaba en un sitio que no esperaba mucho. Quiero ver si aquí crece más. Y tiene más espacio para ir. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Volando. A ver, ¿dónde están las abejitas? Que antes había dos o tres. Creo que se han marchado al ver el pájaro. Al ver el pajarito se han marchado, Rafa. Ah, mira, está ahí. Ahí está la abejita comiéndose la flor del al centro. Nada. La naturaleza. Que aquí sigue viva. Muy bien. No. совсем pas. Muy bien. Tres. Hoy teaneous. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.